que tal gente como están espero que todo el mundo esté bien en henry aquí y seguimos en chamay todavía hoy día es cumpleaños una amiga mía que vamos a ir a una catarata aquí cerca de chamay lo que si no me convence mucho la idea porque miren el cielo ahorita está súper nublado y no sé si nos conviene ir a la catarata ahorita pero igual es su cumpleaños así que tenemos que cumplir lo que ella quiere hacer así que estamos yendo para allá ahorita nos vemos un rato la verdad que estoy un poco tarde ahorita me dijo que nos encontramos a las dos en su casa ya son las dos y diez así que no tengo mucho tiempo muy pronto les voy a contar cómo es aquí la distribución de la ciudad pero yo vivo dentro de la ciudad vieja que es el centro de la ciudad y el agua que ve aquí alrededor está marrón tipo caribeña es del límite de la ciudad vieja con todo lo que el resto de la ciudad y ahora este va a ser un curso rápido de cómo cruzar en tailandia sin morir en el intento la verdad si en perú no te dan el paso por ningún motivo aquí es el extremo de eso aquí no te da es más de que aceleran cuando te deben pasar como para no darte el paso para que sientas que yo estoy en el poder de no darte el paso por siempre ahí va mi intento tienes que esperar tienes que esperar que se le de la gana de parar y gastamos un paseo nacional ahora es 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 logre Bueno se supone que llegue a la casa de Facu y de Leda pero El mapa supuestamente me dice que es aca Este de aca Hoy es cumpleaños de Leda así que tengo su regalo Vamos a hacer un video por tu cumpleaños Que bueno ¿Dónde es? ¿Arriba? ¿Te he hecho un lato a la moto? Ay que estoy escaldado Sí, seguime No, esto es imposible Ustedes suban, yo llevo la bici El día es de cumpleaños El día es de cumpleaños ¿Hacemos ese trabajo te parece? Subiendo ladera Subiendo ladera, que treno Acá vamos a llegar Vamos a estacionar las motos Y la bicicleta Y ya que te quiero ver la catarata Ah esta creo que yo he venido No, no, esta creo que ha sido Creo Yo vine un día así después de entrenar Me vine Chao Creo que te puede resbalar Creo Sí Creo que tiene la Puede saltar Gracias por ver el video El agua está perfecta para meterse, me metí un ratito ahí con los muchachos, el agua está increíble, la corriente no estaba tan fuerte así que pudimos disfrutarla un poquito, ahorita vamos a ir a la parte de arriba de la cachoeira, acá está ahorita. ¡Qué frío! Mira la caída de agua increíble que hay aquí. Paco, ¿qué haces? Hay que saber bajar para subir. No te metas en cosas, pero no es fácil, toda esta casa de resbala por aquí. Yo te digo, cuando se viste bien, cuando bajé fui de culo porque toda esa fibra estaba mojada. Sí, yo te fui así de culo, bajando. Toda la bajada de ahí. Y resbalo un montón. No, hay que tener cuidado. Resbalo un montón. Y la cantidad de agua que corre ahorita es increíble. La fuerza que tiene la catarata. Y las piedras como suenan igual. Ahí no la cuento igual. Si te caes arriba, chao. Ahí paras, ahí paras. Llegarro mi moto y... ¿Querés ir en la bici y vuelvo a ser más fácil? Sí, mucho más fácil, una bajadita. Sí, mucho más. Ya está la piscina Soy alguien Mi foto Arriba Grande Así grande Salud Sí Más vale, miren lo que me hizo Se reían la cosa Por 10 soles Por 3 dólares Y trabajo duro aparte Se esmeraba un montón Se esmeraba, me miraba los lados, me miraba los detalles Vamos a comprar pollo Pero vamos a tratar de ver si quieres Primero Seguro que va a querer ¡Talles! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!